pedazo de ladrillaco de bms madre del amor hermoso comenzamos el vídeo dentro intro muy buenas y bienvenidos de nuevo al canal de tenotronic no podía dejar de pasar esta oportunidad sin enseñaros este pedazo de bms jk y con bms uno de los bms de excelencia porque es una pasada es una goza de estos bms la verdad fijaros qué pedazo de ladrillaco tenemos aquí delante nuestro vale aquí lo podéis ver por delante por detrás también con sus características especificaciones este es un jk con balance activo de un amperio es especial desde cuatro series hasta ocho series y luego tiene también una constante de 200 amperios con unos picos de 350 amperios brutal exagerado bueno también tiene aquí el código qr no hay cual nos podremos bajar la aplicación para saber en todo momento en qué estado se encuentra nuestra batería gestionar parámetros modificarlos etcétera etcétera en otro de mis vídeos podéis observar cómo tenía un jk era especial desde 2s hasta 20 o 24 ese creo que era no bueno lo podéis ver en mi canal y echéis un vistacito a cómo se maneja el tema del bluetooth no tiene ningún misterio vale creo que es bastante fácil la aplicación intuitiva de manejar vale en este en este bms bueno fijaros qué conectores que trae exagerados aquí para el ve menos para la batería tener en cuenta que lo estamos hablando que puede aguantar 200 amperios de consumo por lo tanto nos trae dos cable citos con una tuerca con un tornillo en un tornillo de 6 métrica 6 para ponerle aquí en caso de que tengamos que quedarle más chicha para que no se nos pete un cable solamente no estos cables son siete wg vale el azul las recordar que es para poner a la batería y en negro es la salida digamos que por aquí entra batería y por aquí sale venga fijaros lo voy a mostrar un poquito así en de esta toma porque es que es brutal parece un sándwich de lo gordo que es fijaros que exagerado que gordo que tiene unos mosfet ahí dentro alucinantes tiene no sé cuántos mosfet puede llegar a tener su igual 20 mosfet o tiene también unos condensadores ahí dentro también impresionante la verdad que mejor impresiona este bms encima se ve robusto se ve fuerte potente vaya bueno pues aquí tiene unos cuantos conectores vamos a mostrar dos voy a poner una fotito y os muestro por aquí de izquierda a derecha para qué son estos conectores bueno pues empezamos desde la izquierda con el sensor de temperatura seguido de un rs 485 conector g para gps conector para monitor conector para el jet impact y el conector de toda la vida de los cables rojos y negros seguimos bueno pues mirad una vez que ya sabemos para dónde van todos los conectores y qué son pues ya podemos observar aquí tenemos los cables de temperatura que van pues en este conector de aquí y habéis podido observar todos estos conectores este es el cablecito del heating paz que es un módulo que viene adicional vale y este cablecito es el que se conectaría a ese módulo el módulo para precalentar las baterías iría puesto aquí no vale estos dos cablecitos son unos un par de cables de salida de 5 voltios pero están desactivados y no se pueden activar de momento no hay la opción de activarlos por lo tanto no vale para nada vale dejamos el cablecito a un lado y ahora lo que quiero ver es el simple esquema de la de la bms jk fijaros aquí tengo una 4s de litio y lo que he hecho pues es muy simple ya lo podéis ver no positivo va directamente al digamos a la controladora oa la toma de descarga no aquí aquí puesto un pequeño voltímetro para que veamos en qué momento se activa la bms jk vale fijaros también otra cosa el negativo va al azul de la bms y luego a la descarga le dejado simplemente con dos cablecitos pues bueno para hacer la prueba es más que suficiente no necesito poner tanto cable no vale una vez que tenemos ya esto y tenemos conectado todos los pines aquí vale a la batería tengo ya conectado el pin y los cablecitos mirad por aquí tenemos voy a poner un esquema lo vamos a poner bien grande no vamos a tenerlo hay puesto un ratito bien grande y os lo explico bueno pues aquí tenemos el esquema y podéis apreciar desde el 1s 2s 3s 4s en este tipo de meses es muy frecuente que digáis que hay un cable de más pero es que el que es positivo el bmás siempre va alimentado por el positivo de la batería por lo tanto siempre hay que tener en cuenta de conectarlo si no nos funcionará y luego ahí tenéis un poquito el esquema que podéis ver mucha gente pregunta por jet in paz ahí se puede ver que es simplemente un módulo de precalentamiento de baterías que se conecta desde esos dos puntitos de conexión venga pues ahora ya tan sencillo como meter el pin dentro del bms le metemos y qué pasa un bms normal y corriente se activaría ya este no este cuando hacemos la primera conexión tenemos que encenderlo y cómo lo vamos a encender dándole un pulso de energía vale sí que nos han dicho que podemos hacerlo como en otro vídeo explique con una toma de la alimentación de 5 voltios pero también podemos hacerlo con una serie de nuestra nuestra batería o con una pila simplemente aquí tenemos una 18 650 y le metemos el positivo en el menos y el negativo al menos y enseguida lo veréis como se enciende ahí tenemos los pitidos de confirmación de que la bms jk ha sido activada y de hecho ya podéis ver que nos está marcando el voltaje que tiene nuestra batería en 14 con 37 voltios automáticamente se nos ha activado vale de una vez de que es activado la bms en alguna ocasión suele venir la toma de descarga llegamos por aquí viene desactivada es simplemente nos metemos al aplicación y la aplicación tenemos para seleccionar dar salida de descarga dar entrada de carga y pone a balancear si os fijáis en el voltaje ha bajado un poco porque porque yo tenía unas series desequilibradas y lo puse a equilibrar y ha tardado unas horitas en equilibrar las series que tenía desbalanceadas ha consumido un poquito de voltaje pero me ha dejado las series totalmente equilibradas recordaros que los pines de activación de la aplicación por defecto son 1 2 3 4 y luego 1 2 3 4 5 6 muy sencillito también nos voy a dejar en la descripción el enlace a la página oficial donde nos podemos descargar la aplicación de este de este vendedor de esta bms no todas las aplicaciones no todos los vendedores funcionan con cada bms aunque parezcan iguales por fuera no lo son por dentro vale entonces en la descripción del vídeo os voy a dejar la el enlace oficial de compra de esta bms el enlace de la descarga de la aplicación y nada sin más espero que os haya gustado este pedazo de bms que os he enseñado cualquier duda consulta sugerencia me la dejáis en mi grupo de telegram de todo baterías o por abajo los comentarios atenderé encantado en cuanto que pueda nos vemos en un próximo vídeo venga agur agur